bien amigos amigos soy Alec y les traigo en esta ocasión una nueva partida en djmon tsg y vamos a utilizar un deck que no usaba hace rato que es el de reaper que ya saben que lo tengo con una con un build bastante particular la verdad porque estoy utilizando dos colores en este caso para proteger en cierto modo al al deck bueno el deck profile está en el canal para que obviamente lo pasen a revisar si lo único que quite fue un gaia force que estaba jugando tres ahora tengo dos y la le agregué en ese slot un dexmon nada más que eso pero el deck sigue siendo exactamente el mismo y nos vamos a enfrentar en esta ocasión a un deck bastante complicado que de hecho le puede hacer mucho counter a este deck que es el marsmon porque marsmon en este caso al cambiar de objetivo puede pegar a djmon de suspendidos entonces ya saben que el amare de reaper está está muy muy vulnerable en este caso a eso así que comienza nuestro oponente baja un gurimon lo evoluciona en este birmon y termina jugando directamente un akijo para poder llevarse un djmon a la mano y lo único que estaba disponible en este caso es el el garuda mon así que comenzamos cachamos a la madre robamos una por él por el searcher y no me queda más que bajar a bogus porque generalmente no tenía no tenía mucho sentido el derripa de simpleza segundo es como medio me la verdad los turnos el simpleza primero viene bien porque el primer turno siempre es la madre y un searcher y nada más y pasar el turno en uno pero si nos hacen comenzar en segundos es a lo más con suerte o bajar un searcher o bajar un tamer nada más que eso pero terminamos subiendo la madre absorbe en este caso al searcher pegamos con 4 a security y también es en una opción que no me acuerdo cómo se llama pero me termina en este caso deleteando igual al al bubbles así que no está mal ahora vamos a pagar en este caso uno para jugar otro searcher robamos una y podemos intentar bajar un bubbles reduciendo el coste directamente para bajar al el bueno el searcher que bajamos para mandarlo directamente a la madre de reaper lo que sí necesitaba era jugar rápido un intentar hacer lo más rápido posible en este caso las jugadas porque directamente él no quería que salir el mazmón obviamente ahora él termina bloqueando aquí pero en este caso después se retracta la jugada recuerden que esto es una partida amistosa pero en un torneo cuánto se llama no te la van a dejar pasar así que bueno no quería quedarse en uno pero igual le va a ser el turno en uno así que fue exactamente lo mismo la verdad termina bajando ahora en un en un grudamón pero estamos haciendo el máximo de daño posible con el bubbles así que no está mal vamos a bajar ahora una yeri reacción del coste activamos su efecto lo chistoso es que por su efecto no me sale absolutamente nada para para colocar abajo no me sale ningún searcher 18 searcher y no me salió ninguno lo malo es que ahora la yeri quedó totalmente expuesto al ataque del del garudamón así que pegamos directo a security con 7 el poder en este caso intentar bloquear pero deja pasar termina bajando o sea termina ser un grudamón y juego un taikari ya en este caso para ctear me ya poder o sea no para ctear me en tres sino para comenzar a poder jugar en este caso opción y si baja el marsmon estamos en un problema bastante grande porque me va a comenzar en este caso a limpiar campo y ya saben que este deck independientemente que juegues las cuatro madres le cuesta mucho armarse de por sí aunque la otra opción que tenía era rucha que era el plan ahora con el verdramón le termina pegando en este caso al al bubbles con el garudamón le termina pegando a la a la yeri y bueno si pegó no tiene obviamente al al marsmon así que en este caso me venía bastante bien la verdad y quería utilizar la opción para deletear a la madre pero no se puede literal literalmente a la madre no la puede deletear así que solamente en este caso si mal no recuerdo termina pasando el turno en termina pasando a no termina creo que si no recuerdo termina jugando un tamer ahí está termina bajando a la quijo así que me termina pasando el turno en dos y si mal no recuerdo no me di cuenta pero él tenía dos security entonces tenía que comenzar con una memory más porque tenía una memory menos o sea un tenía poca security era así que bajamos al searcher lo colocamos abajo bajamos otro searcher más y bajamos gratis un bubbles reduciendo el coste en cierto modo y pagamos uno y le pasamos el turno en uno siempre lo estoy intentando dejar en uno la verdad pero das exactamente igual de por sí porque el marsmon tiene blitz entonces por favor que no le salga el marsmon porque me va a complicar bastante la verdad y aparte ya saben que el searcher no puede atacar no puede atacar a security puede atacar a digimon pero no a security así que en ese aspecto estaba complicado como digo es un match muy difícil la verdad pero ahora termina bajando a un garudamon así que termina con dos blockers yo termino en este caso yendo a tres ahora sí así que le me toca a mí termino en este caso enviando al searcher debajo este bubbles tiene 8000 edp así que termino pegando tengo 1 2 3 4 6 6 7 8 no tiene 11000 edp bloquea con el garuda gracias en este caso al efecto del verdramon creo que bajó un tamer si mal no recuerdo me parece que sí y como tiene el billomón debajo va a ganar en este caso una memoria así que gana una memoria utiliza el efecto de la quijo recordemos que gracias a la quijo igualmente puede intentar sacar al al marsmon no le sale el marsmon y eso en este caso me da una pequeña ventaja la verdad pero digo creo que bueno aparte que termino bajando un searcher que digo ya en este turno ya tengo que comenzar a pegar porque si no voy a terminar perdiendo la partida así que le saco todos los source al a la madre bajamos al ripper por cero vamos a pegar con 17 y se termina de suspendiendo obviamente cuando pega le colocó los searchers se desuspende solamente tiene chance de bloquear una sola vez así que no bloquea termina pasando un giro pegamos otra vez con 19 termina pasando pegamos ahora con 21 se vuelve de suspender bloquea baja una quijo pero exactamente igual porque ahora obviamente después de que resuelve el efecto del del aquí hijo va a terminar pegando el ripper y nos terminamos llevando la partida y afortunadamente le terminó saliendo bueno desafortunadamente para él le terminó saliendo el marsmon de de último la verdad otra vez para variar comenzamos segundos realmente con este que nunca me ha gustado comenzar segundo la verdad es que en todo caso el primer turno de la madre del de ripper siempre es el el cuando tú comienzas madre searcher nada más literal pero aquí en este caso decidí bajar directamente el 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 péndulo para buscar otro péndulo y al y al searcher tenía searcher en la mano pero la idea en este caso es intentar darle lo menos memory de o sea la posibilidad de que tenga menos memory la verdad subimos a la madre pagamos uno sacamos un searcher lo enviamos debajo del del de la madre terminamos en este caso pegando se termina lamentablemente deletendo este diemon pagamos dos y por el efecto del bubbles le termino con lo está que ando otro otro searcher así que en ese aspecto y me venía bastante bien la verdad le pasamos el turno él tiene un garuda vamos como digo lo puede intentar subir aunque ahora que recuerdo bueno ahora también evolucionando a phoenix mon pero si no recuerdo más mon para ganar memory necesita necesita los tamers creo termina pegando securities termina reventando el el bubbles no está mal yo por si acaso hache otra otra madre por si le le llegase a salir en este caso el el marsmon quedamos con tres souls con este digimon pagamos uno bajamos otro otro searcher no no reduje nada de momento el coste así que utilizamos al al péndulo me llevo el searcher y la puerta la puerta es buenísima la verdad ya saben y creo que en este caso podría ya terminar pasando el turno no me acuerdo si que otra jugué un searcher no tenía nada más que jugar así que en este caso me convenía intentar robar lo máximo que pudiera de de cartas él termina subiendo el phoenix mon termina pegando a security con 11 y no tengo blocker de momento en en campo aunque lo que sí podía salir era una puerta de security pero bueno termina saliendo un péndulo no está mal ahora en este caso él va a activar un efecto ondilation puede activar el el del garuda mono también puede activar en este caso el del mismo para terminar jugando un digimon pero termina jugando una kijo porque obviamente tiene que intentar sacar algo ahí le termina saliendo el marzmón entonces yo tengo que intentar actuar rápido porque obviamente no quiero que salga el marzmón porque si no todo lo con la madre de ripper no me va a obligar a cambiar de objetivo y el problema es que como no puede evolucionar en la este vez no evoluciona entonces perfectamente el marzmón tiene para pegarle a todo lo que tengo en campo entonces es complicado la verdad él le quería la rush al billomón pero el video no no puede recibir rush porque no fue jugado por por efecto así que en este caso la única opción que tiene es evolucionar a este a este billomón en su creo que tenía verdramón la cosa es que no me acuerdo cuántas security le queda porque no alcanzo a ver la verdad le destaqueamos un searcher a la madre ya lleva cuatro podemos intentar pegar jugamos gratis al bobos le colocamos otro otro searcher debajo termina deleteándose a no 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 porque tiene ocho mil y ese tiene siete mil verdad lo malo es que bobos no puede atacar pero por lo menos está ahí en este caso como un digimon más para intentar molestar así que pagamos uno bajamos un searcher y pagamos tres terminamos bajando otro bobos y sacamos directamente una madre ya tiene en este caso seis source por si me llega a salir la puerta y no está mal la verdad porque aparte en este caso él él solamente le pase cuando de memory entonces no puede sacar al marzmón pero si puede intentar pegar así que termina pegando ahora con el phoenix mon termina saliendo un tactical retreat hago recovery así que en ese aspecto me viene bastante bien la verdad no está mal por eso en este caso estoy jugando el tema del taikari porque puedo perfectamente jugar tanto la destrucción del rojo como la como la resistencia en este caso que termina dando el el amarillo así que gracias en este caso al phoenix mon puede terminar jugando un támero puede terminar jugando un divón termina jugando un villamón así que en ese aspecto pero en ese aspecto no está nada mal la verdad la cosa es que no termina llevándose un también no no alcanza a ver que otra carta se lleva pero termina bueno dándole rush porque ahora sí lo jugó por efecto evoluciona abajo a un birmon termina pegando directamente a security sale un searcher se termina deleteando lo chistoso es que justo tiene mil cdp pero bueno terminará saliendo un searcher así que puede pegar incluso creo que es gris limón el que está ahí y bueno termina en este caso jugando un crimson blaze para terminar deleteando todos los digimon que yo tenga en el campo pero pero ahora evolucionó en un grab león me termina pasando el turno en tres necesitaba solamente una sola carta para poder comenzar a actuar porque le quedan dos security la verdad y no tiene blockers entonces bajamos al ayer y gratis activo su efecto me termina saliendo un searcher así que se lo coloco debajo al a la madre y lo vamos a hacer directamente ya porque no me queda tiempo porque el próximo turno va a caer marsmon así que termino jugando al al reaper vamos a pegar en este turno con 17 se desuspende pasa el daño vamos a pegar ahora con 19 pasa el daño y en este caso ya como último ataque para poder finalizar la partida y tuve lo sé mucha suerte en que se demorara muchísimo en bajar al al marsmon como yo tengo muy mal matchup con contra ese deck pero literalmente la jerry sí me terminó en este caso ayudando para poder llevar rápido lo que es la partida para que me porque me faltaba solamente un un searcher que no tenía en mano y gracias a la búsqueda en este caso que me dio la jerry podía bajar directamente al reaper porque tenía el reaper de hace rato en la mano y para poder en este caso finiquitar lo que es la lo que es la partida para que no saliera el marsmon al campo la verdad la única opción que tenía era comenzar a ruchear hasta que saliera el reaper y comenzar a deletear o sea aquí a volar security lo otro que estaba pensando es que utilizar la pequeña base de la madre con la puerta porque vi una lista que es como una especie de security control pero con la madre y la puerta no me acuerdo que otras cartas más tenía pero en este caso el deck que tengo da para justamente o sea tengo cartas para para hacerlo pero no sé si dejar este deck así o armar ese otro deck que ahí voy a ver qué es lo que termina haciendo pero este deck en este caso lo realme sólo para probarlo en contra de belsemon el problema porque belsemon literalmente me está dando un poquito de asco la verdad no lo estoy jugando de momento por eso la verdad porque en el server donde estoy todos están jugando belsemon entonces literalmente me da hueva jugar con otro deck entonces estaba probando el la madre el problema en este caso de la madre por ejemplo en contra del belsemon es que se tiene que setear muy bien para lo más rápido posible para que obviamente belsemon no te haga nada pero de por sí el deck es bastante bueno está bastante bastante divertido la verdad así que amigos ya saben vamos a ir rotando los de que también voy a estar viendo las actualizaciones para los otros de que también necesito ver para dejar encontrar un punto de equilibrio en el base a gistramon porque me ha costado muchísimo dejarlo bien el deck así que ya saben sigan apoyando esta clase de partidas y nos vemos en el próximo episodio hasta luego amigos en el próximo episodio